Hola amigos de Motor Santa, soy Carlos Santamaría y hoy nos vamos a traer a conocer la Trident 660. Cilíndrica, potencia de 81 caballos a 10.250 revoluciones por minuto, 3 inyectores, 2 modos de conducción, train y road, ayudas electrónicas, 6 marchas, chasis tubular de cuba abierta de acero, basculante doble brazo de acero, suspensión delantera doble horquilla invertida, monoamortiguador trasero y su peso son 189 kilogramos. Es una naked pequeña, pero matona, para mi su cilindrada es perfecta para ciudad o carretera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!